Vamos con un video diferente. Me quito la camiseta de la compañía porque estoy prohibido, ¿ok? Estoy prohibido utilizar cualquier indumentaria de la compañía para grabar un video, ¿ok? Está completamente prohibido. Seguramente también en Sudamérica deben correr por las mismas restricciones, no lo dudo. Tendría muchas cosas que hablar, ojo, ¿eh? Muchas cosas que hablar. Tengo 150.000 temas que ocupan mi cabecita, ¿ok? Y que ahí, 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 ahí la revuelven. Y entonces yo siempre elijo uno, uno para... Y generalmente muy temprano por la mañana ya lo tengo diagramado en mi cerebrito, ¿ok? Yo no apunto nada, yo nunca apunto nada, nunca un plan, nunca nada. El concepto. Solamente recojo el concepto y hablo a propósito del concepto, ¿ok? Y son muchas cosas de las que yo quisiera hablar, de las que yo quisiera hablar, perdón. De las ventas, de las ventas del enemigo, de cómo liquidarlo, de cómo observarlo, de cómo cuidarse de un enemigo, este, de las adicciones, me apasiona el tema de las adicciones. Curiosamente, a propósito de las adicciones, no hay nada más triste que ver una mujer alcohólica. Es una cosa increíble. Nunca, nunca había estado enfrente, les soy sincero, ojo, ¿eh? Yo ya pasé los 50. Pero nunca había estado enfrente de una mujer alcohólica. Alcohólica, 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 así, consuetudinariamente alcohólica. ¿Ok? Yo no, no, no. Parece mentira. Cuando uno no ha estado enfrente de este tipo de individuos, este, no los conoce y los ve en películas por ahí. Mi primera esposa tomaba whisky, y yo diría que muy temprano por la mañana. Su primer whisky se lo tomaba a las once y media, doce del mediodía. Pero, sin embargo, no, 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 no era alcohólica. Cocinaba muy bien, le había una mano espectacular para la cocina. No era alcohólica, porque se tomaba un siguiente whisky, vamos, ya, cuando caía la tarde. Y después cocinaba muy rico, tomaba vino. Ya tomaba vino más tarde. Pero, este, pero no era alcohólica, ojo, ¿eh? Yo no, no, no había tenido la oportunidad de estar frente a una mujer alcohólica. Pero yo trabajo para la 17ª compañía más grande de Estados Unidos. Soy solamente un empleado. Por más que tenga un pequeño cargo de supervisión, sigo siendo un empleado, ¿ok? No necesito más. Yo vivo bastante bien. Yo no necesito más. Soy una persona ya económicamente lograda. Las adicciones. Y ahí he conocido mujeres borrachas. Mujeres borrachas. Entonces, es lo más triste que puede haber. Ahora, generalmente cuando una mujer es borracha, una mujer es borracha, es adicta al alcohol, fuma también, ¿ok? Fuma también. Y compra, compra los cigarrillos por cartones, por cartones, por paquetes grandes, ¿viste? Los que vienen 10 cajetillas. Esos son los que compran estas mujeres. Y fuman, y fuman. Y generalmente ya tienen un cigarrillo de elección. Yo no sé fumar, ¿no? No tengo idea de cómo se fuma. Ni quiero aprender. Ya a esta edad, yo no quiero saber nada de eso. Nunca en mi vida he fumado un cigarrillo. Nunca en mi vida he consumido drogas. Ni marihuana. Yo no sé lo que es eso, ¿ok? Yo no. Yo solo veo las películas, nada más. Lo mío es la cerveza. Me encanta la cerveza. Soy un experto en cerveza. Podría, miren, podría abrir un canal, un canal de YouTube testeando cerveza. Pero no, yo soy creyente. No puedo hacer esas cosas, ¿ok? No puedo ir contra este flaco que me ha regalado tanto, loco. A quien le debo todo, macho. Todo, todo, todo. Yo le debo todo a este que está arriba, ¿ok? Y no puedo ir. No puedo ir contra sus... Ya bastante estoy quebrando la... Vamos, este... Hay un reglamento. Hay un reglamento, ¿ok? Que generalmente nosotros transgredimos. Y lo hacemos con mucho placer a veces, ojo, ¿eh? Porque disfrutamos, ¿no? Qué rica es una cerveza. Una cerveza bien fría, heladita. Qué rico, ¿no? Qué rico. Y una segunda también. Y de repente viene una tercera. Yo no puedo más. No puedo. Gracias a Dios. El de arriba me hizo lightweight. Lightweight quiere decir... Este... En castellano se dice cabeza de pollo. Este... Yo no puedo chupar más de dos o tres cervezas. Gracias a Dios, ¿ok? Porque si no yo sería borracho. Gracias a Dios. Cuando voy a la playa, sí puedo chupar un poquito más, ¿ok? Y me puedo tomar hasta cuatro o cinco. Porque, claro, uno va ingresando al agua. Y una meada regresas y ya te recuperaste. Por ahí te quedas dormido diez, quince minutos en la arena. Te tomas otra. Y está todo bien. Y está todo bien. Está todo bien. Pero ver a una mujer borracha, y las he visto acá en esta compañía para la que trabajo. Una de las más grandes del mundo, además. No sé si está en Sudamérica. No la puedo mencionar, obviamente. No sé si está en Sudamérica. Pero acá es muy querida por chilenos, por brasileros. La adoran, la adoran. Los brasileros la adoran. Los argentinos la adoran. Sobre todo por estas tres comunidades. Y después todos los europeos, obviamente. Y los canadienses que les encanta también comprar en esta compañía. Yo trabajo para esta compañía. Me da de comer. Y yo les agradezco mucho, ¿ok? Yo les agradezco mucho. Y ahí he conocido mujeres borrachas. Borrachas. Mujeres borrachas. Es algo muy triste. Porque yo las miro. Las miro a los ojos. Y me miran. Y ven mi nombre. En el tag name. Ven mi nombre. Y ahí dice Miguel. No dice mi apellido. Dice solamente mi nombre. Y como que los ojos un poco como que se le opacan. Cuando yo las veo y les entrego a veces el producto. O les digo, les doy como... A veces están perdidas dentro de la... Son tiendas muy grandes. Yo les digo a qué góndola ir más o menos. Y cosas por el estilo. Te hacen preguntas. Y a veces estoy frente a frente de la clienta. Necesitan hablar con alguien. Y llaman a una persona de supervisión. Se comunican conmigo. Y las veo. Y las veo. Y ahí está en sus ojitos la adicción. La desesperación. La tristeza, ¿no? De caer en... En esta enfermedad. Porque finalmente es una enfermedad. La adicción al cigarrillo. Al alcohol. Es muy triste. Es muy triste ver a una mujer con ese problema. ¿Ok? Ahora, cosas curiosas. Generalmente son mujeres que van... Cosa curiosa. De los 40 a los 60 años. No son mujeres menores de ese dato. ¿Ok? Cosa curiosa. A mí que me gustan las ventas. Me gustan las estadísticas. Cosa curiosa. No son mujeres jovencitas. ¿Ok? Las jovencitas van a los bares los fines de semana. No, no, no. Son mujeres que pegan ya los 40 y... Y... Trepan hasta los 60 más o menos. Ahora bien. Pero podría hablar de muchas cosas. Hay muchas cosas de las que yo quisiera hablar. Puedo hablar de libros. De filosofía que me gusta tanto. De teología. De literatura. Hay miles de cosas que hablar. Yo quería entrevistar a estos nuevos escritores. Este... De países que generalmente no tienen resonancia. Como... Como El Salvador. Como Nicaragua. Eh... Como Honduras. Como la misma Guatemala. Que está muy pegadita a México. Países donde el castellano es diferente. Es un castellano de voceo. Este... No es un castellano de tuteo. Aunque Guatemala tiene una fracción de tuteo. Tutean y tiene una fracción de voceo. ¿Ok? Y generalmente en Centroamérica se vocea. Hay una región donde se habla el inglés. En Nicaragua. Este... Cosa muy curiosa. Dicho sea de paso. Está Belice. Con una gran inmigración este... Hispano hablante. Que se ha incorporado por supuesto a la cultura este... A la ex colonia británica. Y ahora hablan inglés. Pero... Los padres y los abuelos hablan este castellano. Este... Mucho guatemalteco. En Belice. Este... Y hubiera... Me encantaría hablar un poco de literatura. Entrevistar a nuevos escritores de esos países. O países que no tienen tanta resonancia. En Sudamérica. Llámese Bolivia. Llámese Ecuador. ¿Ok? Este... Son temas interesantes de los que yo podría hablar en este momento. Que a mí me llama mucho la atención. ¿Ok? Este... ¿Cómo empieza a emerger la literatura en esos países que no... Que no tienen... Que no tienen este... Representantes. ¿No? En Iberoamérica. Hay muchos temas. Hay muchos... Me gustan los automóviles. Ustedes lo saben perfectamente. Que me encantan. Me encantan. Hoy tuve que pedir una pieza para mi Ford Ranger. Este... Felizmente la encontré. Me la entregan hoy a las tres y media. Cuatro de la tarde. Así que ese problema está resuelto. Aquí todavía se permite... Aquí todavía se permite circular. Este... Y en mi caso personal que trabajo para una compañía... Este... Que implica una necesidad esencial. Yo todavía puedo circular. Tengo una documentación asignada por la compañía, obviamente. ¿No? Que me permite este... Circular. Quiero aprovechar este video además también... Eh... Eh... Dialogue con... Con Cristian. Un gran amigo mío. Este... Eh... 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 En España. Él es este... Sanitario. Sanitario. Que es para nosotros... Él es... Él es enfermero. Enfermero. Que quiere decir que... Bueno... Sanitario... En España sanitario significa que uno puede ser médico, paramédico... Este... Eh... Enfermero, enfermera, en fin. Y este muchacho está enfrentando esta situación tan dura de... De tener que lidiar con... Con casos positivos todos los días. Y tiene que regresar a casa. Y su novia... Si no me equivoco, su nombre es Paula. Este... También es enfermera. Y yo digo... Mierda. Yo... ¡Ah! Imagínense ustedes tener que lidiar con esta situación todos los putos días de tu vida mientras dure. Mientras yo estoy acá en mi balcón, loco. Mira a ver. No puedo ir a la playa, obviamente. No, no. Está prohibido. Pero... Que cada uno está viviendo en este momento un tormento diferente. Un tormento diferente. Y me imagino lo que está pasando en... En Santiago de Chile. En el mismo Buenos Aires. En Lima. En Quito. Dicen que la situación en Ecuador es espantosa. Algo... Ha habido un desorden gubernamental. Los fallecidos de coronavirus están apareciendo en las calles. Una cosa muy loca. Muy loca. Muy loca. Este... Loquísima en realidad. Este... Pero sin embargo todavía toda esta... La región sudamericana no está tan afectada como está aconteciendo acá en Estados Unidos. O fue... En Detroit. En Detroit. En Michigan. Este... Esto se está poniendo muy feo. Y en el mismo... En la misma Florida. Esto se está poniendo bastante feo. Pero hay muchos temas de los que yo quisiera hablar. Fútbol, loco. Fútbol. Que me apasiona tanto, loco. Se venían ahora las eliminatorias. Y este... Hay un programa chileno. Ah... Cabezazo de cabeza. Ah... Olvidé el nombre del programa chileno. Que sacaron un... Fútbol, prensa, prensa, fútbol. Fútbol, prensa, prensa, fútbol. Muy bueno el programa. Ojo, ah... Los tres flacos que manejan el programa son espectaculares. Porque conocen de su fútbol. Eso es lo que me gustó. Que entienden de su fútbol. Entienden del fútbol chileno. Conocen la historia del fútbol chileno. Este... Y me gustó mucho los comentarios que hacían. Sobre todo un programa que hicieron cuando subieron las fichas. El fixture de las eliminatorias. Este donde... Donde... Dieron las predicciones de lo que va a ser el campeonato para... Digo campeonato porque finalmente es un campeonato para Chile. Y le dan un... Le dan... Le dan un cupo en el repechaje. ¿Ok? Este... Lo cual por un lado es muy humilde. ¿Ok? Este... Por otro lado hay cierta sinceridad. Cierta honestidad. Pero están dejando a tres o cuatro equipos. Que están pujando por volver. O por asistir. A Qatar 2022. En el hipotético caso de que todavía tengamos Qatar 2022. Si esto no posterga esta situación. No se hace mucho más este... Mucho más cruda. ¿No? Pero yo le quería responder a este... Prensa fútbol. Me parece que se llama este programa. Prensa fútbol. Muy bueno. Estos flacos en cualquier momento pueden pegar el gran salto. Y terminar en este... En Univisión. Por acá. Telemundo. O tener un enlace. O tener una conexión. O tener una representación. Son excelentes estos tres muchachos. Es un programa chileno de fútbol. Sí, creo que es estrictamente de fútbol. Sí. Prensa fútbol. Ese es el nombre del programa. Prensa fútbol. Correcto. Hay muchos temas que yo quería tocar. Este... Me ha sorprendido la forma en que la gente se protege. Algunos usan máscara. Otros guantes. Todo el tema este del hand sanitizer. Me ha alucinado. He visto gente tan loca. Las reacciones de la gente. Aléjate de mí. No todo. No esto. No lo otro. Y se puede entender de alguna manera. Pero emerge un poco la personalidad. De quién es uno, ¿no? En medio de... En medio de... Del caos. ¿No? Porque cuando aparece el caos es que tú realmente empiezas a conocer a la gente. Este... Por eso yo tengo un video. Dile a alguien no. Dile no y te vas a enterar. Te vas a enterar de qué se trata. Y después hoy por la mañana me pareció muy interesante la respuesta de Fantino en la Argentina. Fantino ahora tiene un show. Tiene un programa en la televisión. Este... Y... Y habían entrevistado a un youtubero. Había entrevistado a Stanislao. Este muchachito que es el hijo del presidente actualmente en la Argentina. Este... Fernández. Este muchacho Stanislao. Que tiene un perfil muy interesante. Y parece que lo habían discriminado a este youtubero. Le habían dicho que no pertenecía a los medios o algo por el estilo. Y después hizo una sincera apología por televisión. Este... Un apology. Ok. Una disculpas. Un... Pidió disculpas. Pidió perdón. Por haberlo, este... De alguna manera devaluado. No menoscabado. ¿No? Este... Interesante, interesante, interesante todos esos datos. Otra cosa que a mí me parece increíble es lo que está pasando en Italia, luego en España. Qué locura, qué locura, men. Qué locura. Imagínense ustedes cuando se van acumulando los ataúdes. Los ataúdes con muertos, loco. En un ataúd lo que va es un muerto. ¿Ok? En un ataúd tú no colocas papel higiénico o hand sanitizer, no colocas nada de esas cosas. En un ataúd lo que tú colocas es un muerto. Y generalmente va boca arriba. Generalmente. O es enterrado o es incinerado. En estas circunstancias, por supuesto, se elige la incineración, que es un proceso mucho más fácil y quita mucho espacio. Y todo el tema del entierro, ¿no? Si ustedes no saben lo que es un entierro, es una cosa espantosa. Yo lo conozco bastante de cerca, ojo, ¿eh? Es una cosa espantosa. Espantosa. Este, todo el proceso. Desde que el muerto es recogido del lugar donde muere. Este, el cadáver, mejor dicho, con mucho respeto. El cadáver es recogido del lugar donde falleció esta persona. Es llevado a la morgue o directamente a la funeraria. Y comienza todo un proceso espantoso. Ni les digo lo que es. Cómo cortan la vena para irrigar la sangre. Y después colocan un químico. Este, eso cuando se les va a enterrar, ojo, ¿eh? Y también, sí, también cuando se les va a incinerar hay un proceso. Cuando se les va a incinerar también hay un proceso, ojo, ¿eh? Todas estas cosas, loco. Es una cosa increíble. Ahora, ¿por qué ese ensañamiento con Italia y con España, no? Es una cosa increíble. El Reino Unido y ahora Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el meollo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta plática, no? Esta plática, como dicen los mexicanos. Y curiosamente, los mexicanos, ¿y quién más? Yo se lo he escuchado a alguien más. Esta plática. Se lo he escuchado a gente de otro país, pero son muy poquitos, ¿eh? Entonces, lo más interesante de todo esto, no lo más interesante, sino el tópico principal que yo les quería comunicar, es que no sabemos si vamos a sobrevivir. Yo puedo estar hablando hoy con ustedes y yo no sé si la voy a hacer, loco. A mí me obligan a trabajar. Yo estoy obligado a trabajar. Yo puedo decir no. Yo estoy en capacidad de decir... A mí se me da la opción de decir no. Me quedo en casa. Yo puedo decirle no a la compañía. Sí, pero mañana te llega una comunicación donde la compañía te agradece por tus servicios. Y, este, Miguel, te comunicamos que a partir de tal fecha ya no eres parte de la compañía. Y eso es cuando dicen no. Cuando te ausentas en los momentos más difíciles de la compañía, la compañía puede tomar ese tipo de determinaciones. Adquiere un derecho. Adquiere un derecho. Yo no quiero darle ese derecho a la compañía. De que mañana me llamen por teléfono o me envíen una carta. Generalmente aquí te envían una carta porque lo hacen tipo notarial. Donde te comunican que, loco, se terminó todo. Se terminó todo. Yo no quiero eso. Así que he aceptado ser trasladado a otras tiendas. En todo el condado de Miami-Dade. Yo tengo la mía que está acá en Miami Beach, donde soy muy feliz. Pero estoy siendo trasladado a otras tiendas. Ahora tengo que trabajar en South Miami. De una de la tarde a nueve de la noche. Todo bien, todo bien. Todo bien. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Loco, mientras... Mientras uno tenga salud, las cosas son plausibles, ¿ok? Ahora bien. El fin del mundo, no. El apocalipsis, tampoco. No. Tienen que suceder muchas cosas. Yo se los he comunicado. Tienen que haber guerras entre naciones, guerras entre reinos. Las pestilencias, en este caso el coronavirus. Tiene que ser mucho más agresivo. Se habla de la muerte de la tercera parte de la humanidad. ¿Ok? Tienen que haber terremotos. Tienen que haber tsunamis. Un poco lo que... No, no. Esto no. Ni Sodom y Gomorra, ni el diluvio del Arca de Noé. No, no. Todavía. Todavía, todavía, todavía la zafamos. Nosotros, ¿eh? Y esta la vamos a zafar. ¿Cuánto tiempo? Yo le calculo fácil unos 30 días más, 45 días más. La gente optimista hablaba de 15 días, dos semanas. No. Esto. Calculen ustedes, 15 de mayo, por lo menos. 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 Pensándolo bien, loco. Me tengo que comprar unos 18 packs. Yo tengo que tener cerveza ahí. Porque esto se está poniendo cada vez peor. Eso es lo que le querían decir, loco. Acá no hay nada que cuídense la poronga. Para eso tienen 150.000 videos. Pero yo espero que sobrevivamos, ¿ok? Todos. 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 Esa es la basura. Esa es la basura. Miren que se lo muestro. Esa es la basura. Ahí está la playa. Esa es la basura. La idea es que sobrevivamos, loco. Que pase esto. Y siento mucho por la gente que ha perdido familiares, ¿no? Por la gente que está enferma en un hospital o en una clínica. Se están muriendo boca abajo. Ya los han entubado. Los tienen en coma. Imagínense ustedes lo que es eso, loco. Agradece, macho. Agradece el de arriba, si es posible. Va. Si creyeras en él, agradece el de arriba, loco. Mira lo que te tocó. Te tocó estar sano, men. Dos brazos, dos piernas, de repente. Si no los tuvieras, Dios te ha bendecido con otros jefes, ¿ok? Es tan grande ese camión que no puede dar la vuelta. Bueno. Me disparo, loco. Que estén bien, cojo, ¿eh? Me disparo. Que estén bien. Chau, chau. Adiós, chau, chau. South Beach Florida. Yo soy Miguel. Adiós, chau, chau.